Los tecnólogos no nos creemos que somos un fin, al revés, estamos para ayudar a los demás. Y yo te aseguro que nosotros lo que les proponcionamos a los demás es aquel que tiene que tener la responsabilidad estratégica, táctica y operativa de la ciudad en urbanismo, en economía, en turismo, en movilidad. Le damos unas herramientas mucho mayores, es capaz de tomar las decisiones de una mejor manera. Su modelo de ciudad será uno u otro, tenderá hacia una ciudad una u otra y la tecnología siempre le va a poder ayudar. Pero que luego deviene que la tecnología nos está cambiando a todos en esta sociedad y que existe y que la utilizamos sin más y sin que los poderes públicos o incluso las instituciones podamos hacer mucho por ello. Los tenemos que adaptar. Lo que sí que es cierto es que tenemos que estar preparados con una nueva infraestructura que viene, igual que la infraestructura medioambiental, la de ciclo integral del agua, la de consumo de suministros o la de luz. También viene una infraestructura del dato que además requiere que las ciudades estén conectadas y que proporcionemos y minimicemos esa brecha digital que se pueda dar. ¡Gracias! 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 Gracias.